Hoy le toca el turno a un panqué de mandarina. Bienvenidos a Magoria Cocina con nosotros amigos. Hoy les vamos a enseñar a preparar un riquísimo panqué de mandarina que no lleva nada pero nada de leche ni mantequilla obviamente y el sabor es exquisito, jugosito, tierno, esponjocito y si lo hacen les aseguro no se van a arrepentir. Queda riquísimo. Vamos a comenzar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es que mira vamos a utilizar tres mandarinas y un limón y vamos a obtener la ralladura solamente de un limón y de una mandarina. Entonces lo vamos a hacer con la mandarina que tú quieras. Yo voy a escoger la más grandecita a ver qué tal sale la ralladura y si no escojo otra. Pero ahorita por lo pronto vamos a sacar o a obtener la ralladura de este limón. Y ahora de la mandarina. Si tú ves que no sale suficiente ralladura o que sale muy poquita pues puedes tomar la otra. Entonces como tú veas que eso es lo que yo voy a hacer. Y en total obtuvimos alrededor de una cucharada más o menos de ralladura de mandarina y de limón también. Entonces mira esto fue lo único que obtuvimos pero con eso es suficiente para potenciar más el sabor de la mandarina. Ahora yo soy medio ridícula. Le voy a quitar esta partecita más cortita donde va prendida al árbol la mandarina. Yo se la voy a quitar porque a veces tiene como el tronquito entonces yo se la voy a quitar. A fin de cuentas no es mucho. Se la quito y así lo voy a hacer con las tres mandarinas. Y las tres mandarinas si llegaran a tener alguna imperfección pues se las retiras también. Y lo que voy a hacer con las tres mandarinas es que dos voy a pelar y una la voy a dejar completa. Entonces vamos a pelar las mandarinas primero y luego las vamos a picar para retirar todas las semillas. Una vez peladas lo que vas a hacer es partir las mandarinas a la mitad y luego en cuatro partes para que puedas sacar la mayor cantidad de semillas o todas las semillas porque si tú les dejas las semillas pueden amargarte tu pan. Entonces yo a mí no me gusta. Yo prefiero quitarle, hacer un poquito más de esfuerzo. Esto va a ser a fin de cuentas lo más tardado y entonces retiras todas las semillas de la mandarina. La mandarina va a soltar un poquito de jugo pero con un tazón o con un platito hondo pues vas a colectar todo ese jugo y no se va a desperdiciar. Entonces vamos a quitar todas las semillas. Y lo reservamos por un momento. Ahora vas a tamizar toda la harina y junto con la harina vas a tamizar también el polvo para hornear o la levadura química. Entonces vamos a comenzar con la harina. Seguimos con la cucharada y media de polvo para hornear y así terminamos con toda la harina. Ahora sí la echamos toda y la sarnimos toda. Y ya tenemos lista también nuestra harina. Aquí le podemos agregar, la verdad es que a mí se me olvidó, pero le podemos echar una pizquita de sal. Igual lo vamos a reservar por un momento. Ahora, en el plato que desocupamos vamos a poner dos cucharadas de harina y vamos a poner un poco de aceite, una cucharada o máximo dos cucharadas porque lo que queremos es que quede como una especie de pastita para nuestro refractario. Lo que vamos a hacer es hacer como encamizar nuestro refractario para que cuando desmoldemos nuestro pan, este no se quede pegado. Ahora, yo le estoy echando o poniendo aceite vegetal y harina. Si a ti no te gusta, puedes ponerle manteca o puedes ponerle mantequilla y luego le espolvoreas harina. Pero como yo no estoy utilizando mantequilla, a mí no me gusta la mantequilla entonces yo quiero que quede algo más espesito, más consistente pues entonces yo hago la mezcla de harina con aceite vegetal. Y entonces con una brochita voy a empezar a poner por todo mi molde tratando de que se cubra todo. Yo lo hago así porque este es un molde que tiene muchos como ranuras o orificios no ranuras, está como, tiene figuras, se supone que va a tener un acabado diferente. Mira, entonces yo lo que busco es que quede pues bien encamizado. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle en todo el molde y esto va a ser una de las cosas también más tardadas. La verdad sí se tarda uno, pero vale la pena porque entonces no vas a batallar nada para desmoldarlo. Entonces vamos a hacerlo. Ya que terminemos, lo vamos a reservar por un momentito en lo que hacemos la mezcla. Ahora que ya tienes la mandarina, ya tienes el molde encamisado o engrasado lo que vamos a hacer es precalentar nuestro horno. Yo voy a utilizar un horno eléctrico, entonces solamente lo voy a dejar como para mantener el calor. Y mientras tanto vamos a licuar toda la mandarina Con todo el juguito que soltó todo lo vamos a licuar Al vaso vamos a agregar los 120 mililitros de aceite vegetal Y por separado abrimos todos los huevos para rectificar que no esté ninguno echado a perder Y ya que lo hayamos hecho, entonces sí lo agregamos al vaso de la licuadora para licuarlo también Agregamos los 200 gramos de azúcar Puedes utilizar azúcar moreno, mascabado Yo voy a utilizar azúcar de la normalita Y ahora sí lo vamos a licuar todo muy bien por unos 2 o 3 minutos Que quede bien licuado, que quede bien molido todo Y ahora sí, mira ya lo tenemos Y una vez que ya tienes esto licuado, toda esta mezcla La vas a verter a un bowl o a un tazón En donde tú creas que caben todos los ingredientes Entonces vas a poner toda tu mezcla ahí De el huevo, la mandarina, el aceite y el azúcar Vas a agregar la ralladura de los cítricos Y poco a poco vas a agregar la harina tamizada Poco a poco vas a integrar en movimientos envolventes Y así hasta que tengas la totalidad de la harina tamizada integrada Vamos a hacerlo Y una vez que ya tienes todos estos ingredientes integrados Entonces vas a verter todo el contenido en tu molde previamente engrasado Y enharinado, encamisado Entonces vas a verterlo poco a poco Hasta que no quede nada en tu bowl Listo, ahora sí ya Ya que lo tienes, le vas a dar unos ligeros golpecitos Si tú quieres nada más para que no quede ninguna burbuja Y entonces lo vas a meter a hornear En un horno normal lo vas a hacer por 50 minutos a 180 centígrados Y si lo vas a hacer como yo en horno eléctrico Yo lo puse en la potencia número 2 Es decir, energía o potencia número 2 Durante 40 minutos Y la verdad es que el pastel queda muy bien Tú vas a ir viendo o tú vas a ir tanteando Ya que tú veas que está doradito Entonces ya lo puedes sacar Entonces ahorita lo que vamos a hacer es Llevarnos al horno eléctrico Mira, ahorita te muestro cuáles son las opciones Que tiene el horno que yo utilizo Si tú te fijas es recalentar Tiene la opción número 2 Y ahí tiene varias intensidades de calor Yo le voy a poner en el número 2 Porque ya he hecho otras veces Y si le pongo en el número 3 como me lo indica Se quema Y mira Poniéndolo en el número 2 Por 40 minutos Este es el acabado Yo voy a checar que salga el cuchillo seco Que me indica que ya está hecho nuestro pan Y efectivamente ya está Si tú te fijas se ve muy doradito Y ahora lo que voy a hacer Pues es desmoldarlo Y dejarlo enfriar Entonces lo vamos a dejar enfriar Porque yo no lo voy a dejar hasta ahí Si tú quieres lo puedes dejar hasta ahí Y le puedes espolvorear azúcar glas Pero mira Lo que te quiero enseñar es que No se pegó Pero para nada Con la mezcla que hicimos de harina y aceite Entonces Lo vamos a dejar enfriar Y si tú como yo vas a hacer un glaseado Pues entonces Vamos a utilizar el limón Del que obtuvimos la ralladura Vamos a exprimir el limón Y lo vamos a mezclar con azúcar glas Y tú vas a buscar Que el glaseado quede espesito Muy espesito Porque si no se te va a perder en el pan Entonces El primer paso es exprimir el limón Y ahora Vas a agregar Tres Mira Yo utilizo un limón Y tres cucharadas Bien copeteadas De azúcar glas Y con eso es como mi medida Para decir Ah ya lo tengo Y Ya lo tengo Y no No se me va a perder en el pan Entonces mira Si tú te fijas Está bien espesito Y con eso voy a hacer Una especie como de De rayitas en el pan Luego que ya lo tienes Yo voy a poner aquí una bolsa Yo no tengo ni duya Ni Ni Estas puntas Entonces Este Yo lo pongo en una bolsa Le hago un orificio Muy pequeño Con las tijeras Y entonces ya lo distribuyo Por todo el pan Entonces vamos a hacerlo Y aquí ya lo tenemos Vamos a cerrarlo Muy muy bien Y lo vamos a reservar Un poco en lo que está el pan Aquí lo dejamos Y una hora después El pan que ya está frío Y ahora sí Lo vamos a decorar Con el glaseado Como a ti te guste Yo lo voy a poner En este plato En este platón Lo voy a colocar En la parte de en medio Y entonces Voy a hacer Un hoyito En la puntita De la bolsa Muy muy pequeño Para distribuir El glaseado Si tú te fijas No se secó Porque estaba cerradito Entonces Eso le ayuda A conservar Su textura Entonces vamos a ponerlo Y mientras lo pongo Te invito A que te suscribas Al canal A que le des like A que compartas A que si te gusta La receta Pues la hagas Te aseguro Que no te vas a arrepentir El resultado Es espectacular La miga del pan Queda muy muy rica Y el sabor Es espectacular Tiene un sabor Intenso A la mandarina Y pues nada Cuando termines De poner el glaseado Mira si tú te fijas Yo no se lo puse Uniforme Pero cuando termines Lo puedes decorar Con algunas hojitas De hierbabuena O de menta O si prefieres Le puedes poner Hasta rebanadas De mandarina Pero en mi caso Yo le puse Unas hojitas Solamente Unas hojitas De hierbabuena Solamente Para que resalte El color Pero la verdad Es que no necesita Nada más Puedes ponerle Mandarina Si tú quieres O bajas de mandarina Pero como tú creas Veas Mira Y aquí ya corté El panqué Quiero que veas No se ven Malformaciones Mira la amiga Que tiene Y la verdad Es que está Muy jugoso Muy Muy hidratado No está nada seco Y el sabor Es espectacular Te invito A que lo prepares Y si te gusta La receta A que la compartas Y a que te suscribas A nuestro canal Nos vemos En la próxima receta Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video